bueno qué tal amigos bienvenidos a otro tutorial de enseñar que vamos a hacer ahora lo que les prometí los botones los pinpollos lo vamos a hacer en dos formas muy fáciles pincel que voy a utilizar de una pulgada vamos a utilizar liner paleta desechable en el formato cartulina negra muy bien los acrílicos para hacer blanco blanco voy a colocar magenta y acrílico rojo pero en esta parte de acá voy a colocar amarillo y un poquitico es muy poquito muy bien voy a utilizar mi pincel largo mucha agua descargo esto es importantísimo el cargue y el descargue lado y lado muy bien cargamos en esta forma lo primero que cargamos es el blanco y el magenta seguido del color rojo el secreto de la pincelada es de arriba abajo y abajo arriba voy a colocar una puntica de azul para que el color se profundice vamos con el primer impollo de abajo hacia arriba presiona presiona levanto puedo repetir muchísimas veces mi ejercicio muy bien muy bien coloco un poquito de azul y vuelvo otra vez presiono levanto muy bien coloco aquí medio giro medio giro y me vengo de abajo hacia arriba así también lo voy a hacer de aquí arriba derecho 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 hacia abajo como a ustedes les quede más fácil bueno ahí dejamos secar y voy a hacer otro más pequeño presiono levanto medio giro y bien y abajo hacia arriba muy bien voy a poner un poquito de amarillo para quemar color y aquí voy a hacer otro en esta forma más abiertico y en ese color tan lindo que dio muy bien cierro acá presiono levanto de arriba abajo de abajo arriba ahí es donde está el secreto de la carga puedo dejar secar y volver a retocar y volver a retocar la pincelada se puede retocar muchísimas de sus presiones levanto miren resalta muchísimo y aquí medio giro lo puedo hacer muy bien lo mismo medio giro este lo voy a hacer y presiono y levanto vuelvo a colocar un poquito de amarillo y retoco sobre todo muy bien bueno voy a quitar un poco el exceso de pintura para que para que me quede el pincel mucho más limpio lo seco si es como por limpiarlo un poco muy bien humecto cargo pleno pleno un toque de amarillo un toque de amarillo un toque de amarillo un toque de magenta en el azul muy bien un poquito más de blanco derecho ahora que me resalta y me está acá pleno derecho presiono movimiento derecho presiono movimiento y aquí presiono y levanto muy bien De regreso, muy bien, disfrútenlo de verdad, que para mí esto es un placer. Listo, bueno, cargo, blanco en el amarillo, y miren, vamos a hacer unas hojitas, de un solo trazo, de un solo trazo, de un solo trazo. Disfrútenlo de verdad, que para mí esto es un goce, y como dirían, super mega guau. Voy a colocar, presiono muy bien, coloco blanco, un poquito de magenta, y esto es los tin, 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 tin. Otra vez, blanco, magenta, los voy a hacer más gorditos, miren, de delicia, un poquito más. Y estas son pinceladas, para que me superen, y lo aprendieron aquí, en enseñar, pues, para que lo haga paso a paso. Y si les gusta, compártanlo, porque hay mucha gente que quiere aprender.